Hola, hola, hola Dica la hija de mi Perdona, está costando ¿Está acá todavía en mi? Sí Hola ¿Arriba? Eh, no, vamos por allí, salimos allí a la cajumera, ¿no? Mara arriba, ya para calentar Buenasães ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a no Ministro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ahí, ahí, ahí. Espérate, te la subí para que nosotros vayamos para atrás. Vamos a ver acá. Vea, esta es calor.